Hermanos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, No ves, buscando a una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas, ven, Señor, no tardes. Ven, 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 te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, 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 ven